Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la marca Volkswagen, porque como sabemos la marca Volkswagen da el visto bueno a la entrada de sus marcas automotrices premium Audi, Porsche en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la prensa alemana reporta que ya existe luz verde, aunque Audi cambió su objetivo ante la negativa de compra por parte de la marca McLaren ahora apunta a la escudería Sauber y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, la de hoy era una jornada de suma importancia para una posible futura entrada de Audi y Porsche en la Fórmula 1 y como se reportó recientemente, esta era la semana y hoy era el día elegido por parte del grupo Volkswagen para dar luz verde a los planes de dos de sus entidades premium más importantes algo que finalmente tuvo lugar, aunque pueden existir cambios en su forma de llegar al gran circo, especialmente en el caso de la firma automotriz de los cuatro aros bueno, lo más importante en primer lugar es que Volkswagen dio el visto bueno a este posible movimiento futuro entre sus marcas premium Audi y Porsche según confirmó el medio alemán Auto Motor & Sport esta publicación alemana informó durante esta tarde europea que el Consejo de Supervisión de Volkswagen tomó la decisión en firme luego de que el Consejo de Administración también se mostrara por la labor como consecuencia de la nueva reglamentación de unidades de potencia de la categoría reina el automovilismo mundial que entrará en vigencia en el año 2026 el que eliminará factores de discordancia tan importante como el sistema MGUH bueno, el Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión de Volkswagen, Porsche y Audi han confirmado los planes de las dos marcas del grupo para una posible entrada a la Fórmula 1 Audi y Porsche proporcionan detalles en una fecha posterior, todavía no se ha tomado una decisión sobre la entrada ahora estamos en la fase final de la evolución el nuevo reglamento para 2026 y años posteriores aún no está disponible prevén cambios de gran alcance para un deporte más sostenible que es un requisito previo para una posible entrada de Audi eso confirmó la marca Volkswagen en declaraciones al medio Amos bueno, esto quiere decir que tanto la marca automotriz de los cuatro aros como la marca domicilada en Stuttgart tienen vía libre para comenzar a planificar su entrada en el campeonato a partir del año 2026 aunque todavía no es momento de confirmarla este paso final llegará cuando la mismísima Fórmula 1 confirme todos los detalles acerca de la normativa de las nuevas unidades de potencia mientras que el anuncio oficial tendrá lugar cuando los contratos que validen la decisión estén firmados aquello quiere decir que ambas entidades aún podrían no dar el paso finalmente aunque parece improbable sin embargo, lo novedoso del asunto es que todo apunta a que cambiarán los posibles compañeros a viaje de ambos proyectos especialmente el de la marca Audi la marca automotriz con cuartel central domiciliado en Ingolstadt tuvo durante meses comprar la marca McLaren tanto McLaren Automotive al completo como el equipo Fórmula 1 según la información de Amos el 67% de la escudería pero en Walking continuaron negándose ante esta posibilidad pese a que la oferta final superaba los 600 millones de euros apuntaron otras noticias de la reciente semana ahora la primera opción de compra de Audi parece ser la escudería Sauber que ya intentó que fuera adquirido por otro proyecto del año anterior el de Michael Andretti sin embargo, desde la prensa alemana también se apuntan a otras opciones alguna tan llamativa como la de la británica Stone Martin el máximo responsable del equipo con cuartel central domiciliado en Silverstone o sea Lawrence Stroll habría querido desarrollar su propio motor pero aparentemente lo descartó por el nacimiento de Red Bull Power Trains y a falta de posibles objetivos como consecuencia el canadiense habría preguntado la semana anterior por una posible unión con Audi al querer diferenciarse en cuanto a las unidades de potencia finalmente queda Porsche de quien se reportó seguir interesada en unirse a Red Bull Racing los de la marca con cuartel central domiciliado en Stuttgart no pretenden comprar un equipo sino entrar como motorista aunque Amos asegura que podría podrían valorar la compra de algunas acciones sin embargo, están interesados en la construcción del motor ayudando en la parte eléctrica mientras que Red Bull Power Trains se encargaría del motor de combustión y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me despido debería saber ar